Invitado Especial el trabajo, el devenir legislativo un tema que ha focalizado a la prensa a los medios, a la opinión pública es el tema o esta iniciativa propuesta por el gobernador para reestructurar la deuda de Veracruz y sobre todo conocer qué es lo que se va a hacer, cuál es la posición, te pregunto cuál es la posición del Partido Revolucionario Institucional en este sentido, en este tema, si es viable que se reestructure la deuda en Veracruz, si es necesario que se reestructure la deuda en Veracruz Bueno, agradezco la atención que siempre tiene aquí a Ban Radio con nosotros porque para nosotros los que estamos en el servicio público es importante que nos den un espacio para mostrar opiniones un tema fundamental es la reestructuración, para nosotros es una posición o algo necesario para el Estado el PRI no está en contra de la reestructuración el PRI está a favor de darle viabilidad al Estado que tenga recursos para que los pueda emplear, pero en lo que mandan en iniciativa nos surgen varias dudas que tenemos que aclarar porque si no las aclaramos no queremos votar algo de manera irresponsable entonces nosotros estamos a favor de la reestructura pero siempre buscando la transparencia de lo que se maneje o lo que se maneje en fin de cuentas son recursos públicos sabemos que pues todo lo que trae este gobierno es heredado también y que tenemos que abonar sin ver ningún partido político abonar a salir adelante todos los los ciudadanos de Veracruz ¿no? darle viabilidad al Estado ¿qué tanto qué tanto de responsabilidad asume el grupo legislativo del PRI con relación a este tema de la reestructuración cuando tú muy bien has citado que no es un asunto propiamente de esta administración sino es un asunto heredado que se originó precisamente con gobiernos anteriores del PRI es evidente que a ustedes les interesa este tema sacarlo adelante y sobre todo por lo que pues está demandando el Estado pero ¿qué les interesa más a ustedes conocer sobre este tema de la reestructuración? ¿ya conocen las cifras? ¿ya saben ustedes con cuántos bancos se tiene que hacer este trámite de reestructuración? ¿se les ha planteado por parte del Ejecutivo esto? bueno ha habido algunos acercamientos este inclusive la Comisión de Hacienda ya está trabajando el tema para sacar el dictamen pero quedan varias interrogantes este que la iniciativa no contemplaba como el plazo real de la deuda que la iniciativa marca 50 años y nosotros pues hemos dicho que es un tiempo muy largo y que bueno se está caminando para que vaya en el acorde de que sean 30 años este cuando máximo el periodo ¿no? también hay cosas que no marca la iniciativa que nos queda duda a nosotros como va a quedar liquidez en esa reestructura bueno se va a ampliar el plazo va a haber una cierta liquidez que va a tener ya mes con mes porque no va a pagar lo mismo mensualmente por concepto de deuda entonces va a ver que se va a hacer con esa liquidez que es lo que queremos que se transparente nosotros estamos a favor de la transparencia y queremos saber bueno si esa liquidez para que le van a emplear para para sueldos y salarios para gasto corriente pues que nos digan realmente para nosotros hay algunas prioridades ¿no? por decir ir saliendo de los adeudos que tiene el gobierno que contrajo este gobierno que esa liquidez serviría para ir saliendo de esos adeudos el pago a municipios el pago a las empresas y a cámaras de comercio que tienen adeudos pero que realmente estén reconocidas porque tampoco vamos a abonar a las empresas fantasmas y también el pago pues a sueldos y salarios de los trabajadores al servicio del estado ¿no? y los pendientes que ha ido o que se tienen generados para nosotros eso sería una prioridad importante que manejaríamos y yo creo que pues vamos a favor de la transparencia no nos cuesta nada a todos darle claridad transparencia sobre un tema importante que es para beneficio de Veracruz importante esto que mencionas y ya para concluir sobre ese asunto te preguntaría ustedes ya tienen más o menos un monto del diferencial que se lograría ahorrar el gobierno del estado en esta reestructuración estamos hablando que se van a reestructurar cerca de 42 mil 45 mil millones de pesos es un monto aproximado de ello de ello con este tratamiento de mandarlo a futuro a más tiempo y hacer esta negociación ¿cuánto se estaría ahorrando el estado precisamente de este ejercicio? ¿cuántos millones de pesos? bueno con claridad no lo tenemos que es lo que estamos demandando inclusive es de saber la tasa de interés que cobrarían ahora los bancos sobre ese aplazamiento de la deuda pero no tenemos con claridad el monto que quedaría finalmente ¿cuánto sería la disposición? que es algo que estamos pidiendo que se quede bien con claridad que se estipule y hacia dónde iría realmente ese recurso yo repito algo nosotros en el partido revolucionario institucional no estamos en contra estamos a favor de darle viabilidad al estado hemos sido muy responsables en ese sentido no solo en este tema que lo estamos viendo con mucha responsabilidad sin ver partidos políticos hemos visto otro tema vimos el del presupuesto se aprobó un transitorio para darle también viabilidad al gobierno que presente un presupuesto acorde a lo que se tiene entonces yo creo hemos transitado bien siempre abonando pero en el sentido de mucha responsabilidad ¿no? queda claro que no habrá entreguismo legislativo cuando se trate de este tipo de temas sobre todo porque es el futuro de las finanzas de Veracruz es el compromiso de las próximas generaciones en estos temas hablando también de asuntos legislativos pronto es muy probable que mañana mismo estén presentando en el Congreso del Estado esta iniciativa que ha enviado el gobernador de hacer una pues depuración al transporte público hacer este ejercicio de análisis para verificar y conocer pues quiénes son los concesionarios porque ya lo advertía muchos de los grupos en donde se tienen concesiones se involucraron ya también con el crimen organizado ustedes en el grupo legislativo del PRI habrían presentado ya hace algunos meses una iniciativa una propuesta creo que es del diputado Carlos Vasconcelos relacionada con este tipo con este tema de asuntos es en paralelo a lo que el gobernador está presentando ustedes la van a empatar ya lo platicaron bueno agradecerte el tema para nosotros es importantísimo el tema del transporte público darle ya reglamentarlo en forma siempre ha sido una preocupación y darle sobre todo certeza jurídica a todos los transportistas este a nosotros nos parece excelente que la presente el gobernador ya lo hemos presentado nosotros hay que conjuntarlas en el sentido de que lo que presenta es muy coincidente a lo que nosotros traemos regular bien el transporte el ver quienes son los concesionarios tener un buen padrón de concesionarios de transporte están a favor de desaparecer concesiones es decir de cancelar concesiones porque hay algo ahí están de acuerdo en que hay una sobrepoblación de taxis y de camiones en el estado de Veracruz nosotros estaríamos primero a favor de que no se violente ningún derecho de nadie que se le den todas las facilidades para demostrar el como estuvo su concesión como se hicieron de ella y bueno y el poder regularizarla sin violentar ningún derecho de ningún concesionario pero si darle las garantías a la población de Veracruz a los veracruzanos en que ese concesionario es una gente honesta responsable y que los choferes que trabajan con él son gente honesta y responsable en eso nosotros estamos de acuerdo y estaremos de acuerdo en hacer un análisis de todo el esquema del transporte de manera muy responsable sin violentar ningún derecho de los transportes en ese sentido y si te preguntaría y me llama la atención el tema de no violentar ningún derecho si les queda claro que aun cuando es un derecho adquirido o que se les ha otorgado una concesión es facultad del estado levantarles la concesión es un asunto que les otorgó el gobierno para que prestaran un servicio pero no hubo estudios de factibilidad no hubo estudios técnicos entregaron concesiones vemos una cantidad impresionante de taxis tan solo en las demarcaciones colindantes con Jalapa o sea como me pueden explicar que en la zona de las trancas haya mil taxis cuando es una localidad pues sumamente pequeña este tipo de asuntos lo han valorado en banderilla más de mil quinientos en donde advertían que solo había dos durante el paso del hoy gobernador por la secretaría de gobierno decía nomás había dos taxis hoy hay no se cuantos bueno si hay que ponerle mucha atención te digo que es un tema que a nosotros nos interesa mucho bien darle claridad que se le dé claridad tanto al concesionario como a la ciudadanía y que tanto concesionario como ciudadanía se sientan seguros de lo que tienen también ver cuáles son los taxis este que le llaman piratas que no hay duplicidad de números de taxis muchos sin placas muchos sin placas yo creo que por eso hay que hacer una revisión exhaustiva y que bueno quien se merezca realmente la concesión que se le reprende y se le dé bueno por último preguntarte Juan Nicolás estamos platicando con el coordinador del grupo legislativo del PRI en el congreso local hoy se cumplen 100 días 100 días de los trabajos legislativos de este congreso y bueno te pregunto hay un evento que se ha desarrollado hace unos instantes ahí en el congreso precisamente para pues remembrar hacer un recordatorio una especie de memoria de lo que han realizado cómo van cómo se siente el grupo legislativo del PRI ahora que no son mayoría ahora que son que son vamos a decirlo una de las minorías del congreso en un ejercicio muy plural entiendo yo una decisión ciudadana que los colocó ahí fíjate que qué bueno que tocas ese punto para nosotros ha sido una experiencia diferente este en la pluralidad que se ha vivido dentro de estos 100 días que hoy se se conmemoran y hoy se hizo un evento ahí en el auditorio Sebastián Leró de Tejada del congreso donde se dio a conocer los alcances que que hemos tenido donde ha habido mucho diálogo mucha discusión pero sobre todo los grupos lo hemos tomado con mucha responsabilidad el tema de legislar no legislar por quedar bien con alguien sino legislar a favor de Veracruz sin ver partidos hemos entre nosotros este apoyado iniciativas de varios grupos legislativos y aquí aclarar que nadie tiene mayoría en el congreso este por sí solas necesitamos para que salga una iniciativa de cualquiera ahora sí realmente hacer un cabildeo real está en consenso el acuerdo de las partes es un consenso real que yo creo que ha sido benéfico para todos porque se ha legislado en favor de Veracruz y de las instituciones para fortalecerlas y yo creo que en el diálogo en esa responsabilidad que hemos mostrado todos estamos saliendo adelante realmente en el congreso entonces nos sentimos muy fortalecidos como grupo legislativo porque hemos hecho escuchar la voz de Veracruz pero sobre todo mostrando que el PRI los que estamos ahí somos gente responsable que queremos lo mejor para nuestro estado bien pues te agradezco Juan Nicolás Callejas Roldán coordinador del grupo parlamentario del revolucionario institucional por venir al estudio por platicar de estos 100 primeros días de estas iniciativas de estos temas importantes sobre todo el tema de la reestructuración el tema también del presupuesto y esta iniciativa de transporte público que en paralelo abona a lo ya presentado por el grupo que ustedes encabezan que tú encabezas y bueno pues estaremos al pendiente gracias por estar aquí con nosotros gracias Luis en serio para nosotros es un honor estar siempre con ustedes y en un noticiero muy serio que es este ahora gracias vamos a hacer un corte y ahí viene ya Fernando Hernández con los deportes vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer Gracias.